¡Hola y muy buenas a todos! Soy Serlo Luna Rami Y yo soy WQN Futures Y hoy os traemos el especial 5 años de este canal Ya que fue este día, hace 5 años exactamente cuando me creé esta cuenta Pero hasta octubre mínimo o agosto no la usé Pero vamos a dejar eso de lado y a quedarnos con lo bonito La fecha de creación A propósito, hablando del 13 de junio ¿Sabéis que se estrena hoy también? La peli de Love Life School Idol Project Llamada Love Life School Idol Movie En los cines nipones no se los pierdan Pero bueno, vamos a dejarnos de hablar de Love Life Y vamos a proceder ya con las preguntitas ¡Vámonos a ver! J.M.H. pregunta para ambas S.L.R. ¡Eto! Mejor para las... será para las dos ¿Cómo conociste a Precure? Pues allá por el 2006, ¿por ahí? Por ahí Estábamos viendo... No me acuerdo, solo recuerdo que estábamos viendo la tele en 2006 Hasta que pillamos Precure mientras hacíamos Zapping ¿No era así? Más o menos ¿Has visto animes a Idols? Si es así, ¿cuáles? Hay Katsu, la oa de Idols Masterly For You Los tres primeros capítulos de Love Life Doblados por el estudio G3S que lo comentó ella en su top de cosas que... En su top de cosas que están doblando los de estudio G3S Creo que también nos vimos el primer capítulo del anime de The Idols Masterly El Cinderella Girls no lo hemos tocado También conocemos Pretty Ring, la franquicia Pero... ¡Bah! Con Perón no nos hemos visto ningún capítulo Nunca cuadra ¿Dónde era el primero de The Art of My Future? Pues ya está ¿Has visto Yaoi? ¿Si Kurosi Tsuji cuenta como Yaoi? No, solo nos hemos visto dos capítulos ¿Podías simular la voz de Kure Ash? ¿Tú o yo? Tú, que es tu canal Vale Pero no sé si me va a quedar bien y menos la parte de Aguri Pero bueno, vale Pretty Kure, dress up Soy el as del amor Kure Ace Mi belleza simboliza justicia Con un simple guiño puedo sacar la miseria de tu corazón Espero que hayas quedado satisfecha con la prueba Me ha costado un huevo y medio hacerla Vamos a ver ahora Nozomi Cruz Pregunta para las dos ¿Harían un fandom conmigo de Go Princess Precure o Love Life School Idol Festival? Pues hija, si tienes cuenta de Facebook en la que podamos hablar entre las tres tranquilamente Para discutir sobre los fandoms Pues claro, de Go Princess me encantaría Es más que encontréis en estado de desarrollo Y de Love Life pues supongo que te referirás al... Creo que era el juego de Play Vita No me acuerdo, me suena que es el juego de Play Vita ¿Veis? ¿Hay alguna escena por fan duvear? Pues venga, sí ¿No? Sí Vale Luna Kuan Espera un momento Vale Estas preguntas son para Tati Miku o Luka? Ninguna La primera es Rin y Agumi Pero si hay que elegir, pues las dos ¿Te has hecho un SFC? Esto... Esto... No sabemos lo que es un SFC Y la verdad es que no nos lo aclaraste en Osomi Así que lo siento pero no te podemos responder a eso ¿Qué le pareció la tempo nueva de Precure? Se refiere a Go Princess Solo me he visto 5 capítulos pero lo que está quedando brutal ¿Para Romi-chan? ¿Y Chigo o Akari? Pues por lo general ninguna, lo que así prefiera hoy ¿Qué favorita? March ¿Conoces Love Life School Idol Project? No lo conozco como si fuera la palma de mi propia mano Pero... ¡Nieh! Le tengo cariño Vamos a ver Y fiesta caja arriba pregunta Pobre criatura que no pudo preguntar en el especial de 200 subs de Tati Así que aprovechó para preguntar aquí Pregunta para ambas ¿Por qué decidiste hacerte Fanduber? Bueno, eso es tan relativo Empezamos hace muchísimo tiempo Y nos encantaba poner voz a personajes desde hace muchísimo tiempo Tanto canciones como Fandu's hablados Ya eso, para subir vídeos a YouTube empezamos entre 2011, 12, 13 En 2011 por ahí Porque si no, mira los primeros Fandu's que subí al canal este Creo que fueron Nos fuimos viendo varios Fandu's en castellano o en latino Ahora mismo, no me acuerdo Creo que era de ambos ya más cosas Por YouTube Y creo que eso nos inspiró a subir vídeos de YouTube Pero lo que se dice, hacer proyectos largos nos inspiraron los de Alticia Studio En 2012, por ahí ¿Fandu's a los que consideras un modelo a seguir en términos de doblar? Todos nuestros amigos del Facebook Los de Alticia Studio y los de Studio G3S Y si me estoy saltando de alguno, lo siento Si fueras una dobladora profesional ¿Qué personaje te gustaría doblar a largo plazo? Bueno, ahora mismo no, ahora mismo no lo puedo pensar Pero mientras me pegue, me da igual A mi Cure March, que es la única que medianamente me pega En todos los personajes de anime Un anime o juego que odias XD ¡Nieh! Pues hijo, está jodido el tema Yo es que no odio por odiar Por ahora ninguno Por mí hay un juego Pero no es que lo odie, sino que Es que Que hablan demasiado de él Y eso me repate un poquito El Final Fantasy VII Que en mi opinión Bueno, que no puedo opinar porque no me lo he jugado Pero... ¡Nieh! Que lo único que me vi de Final Fantasy VII De todo lo que tiene Fue la ova de Last Order Una ova animada Pero ¡Nieh! Me encantó, pero ¡Nieh! Pues se sigue hablando demasiado el tema Ahora vamos a ver Seth Marrorti pregunta para SLM ¿Qué opinas de Smile PC? ¡Hombre! Me vi cuarenta y pico capítulos Pero la serie está por lo general divertida What the fuck Aunque sigo pensando Y más de uno estará de acuerdo conmigo sí o sí Es que las de Smile se parecen demasiado a las de YesFive Y no me escaña de dónde se sacaron la inspiración para hacer la nueva serie Pero por lo general está bien introducirlo de los cuentos de hadas Y toda la movida pues está bastante bien Y encima tiene uno de los villanos más sádicos de toda la franquicia Que eso es algo que se admira Sobre todo en las temporadas de Pretty Cure de la nueva década Y a ver Quinta Vale No hay más preguntas No es que esté decepcionada Pero... Esperé que preguntara más gente Pero bueno Vamos a pensar en lo bonito El especial Tuvimos especial Punto final En fin Espero que os haya gustado este vídeo Aunque no haya quedado muy... ¡Nieh! Muy larguito Si es así Darle a like Suscribirse Y todo el rollo Tata ¿Quieres decir algo antes de despedirnos? Que muchas gracias a todos por preguntar ¿Algo más? Eh... ¡Poyota! Y ahora como último regalito Vamos a proceder al vídeo musical final Que es un vídeo Que estilo Como el que hizo Tati En el especial 200 subsuyo Venga A la de una A la de dos Y a la de tres Cinco añitos En el canalito Es motivo de partijar Venga Chica Preparamos vídeos Ya cuando acabe de editar Cinco años con la serie Y hace unos meses con lo demás Todo ha dado el fin Su fruto Tienescientos sesenta subs Conocí a mucha gente Gracias a YouTube Y realmente lo agradezco Sin contar a Google Plus YouTube me enseñó A pedir algo de vergüenza Y a publicar gameplays De lo que me gusta a mí ¡Sí! También me inspiro A hacer los vídeos Que hago hoy Aunque eso sea Gracias a algunos youtubers Cinco añitos En el canalito Todavía estoy flipando Venga Chica Cuando termine de montar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!